Hola amigos de Locos por el Caraudio, en esta ocasión les vamos a presentar la línea de amplificadores GTM de la marca Genio ¿Qué tal amigos? Buen día, en esta ocasión vamos a presentar el amplificador GTM 80.4, clase D, full range el cual es muy compacto como pueden ver, vamos a mostrarlo aquí, aquí sus entradas de alimentación, sus salidas de audio cuatro bocinas pueden conectar, de modo Brie también, por este otro lado tenemos su crossover variable sus cortes de high y low pass, depende de lo que quieran hacer, sus entradas de alimentación de RCA de señal y también por otro lado tenemos unas protecciones para cortar los cables y también no se puedan dañar los cables o los RCA por cualquier cosa, como lo ven es muy compacto, aquí tenemos sus regidas de ventilación, muy potente es 80 watts RMS por canal, como lo podemos ver aquí, aquí en las especificaciones nos marca la potencia real que maneja aquí la tenemos, también lo podemos trabajar a 2 ohms en estéreo y en modo Brie nos da 200 watts RMS aproximadamente como lo ven es muy compacto, muy potente y lo tenemos disponible aquí en Genio's, para que lo obtengan bueno amigos, seguimos con la misma línea GTM, el cual ahora les presentamos el modelo GTM 1000.1D el cual es un monoblock, exclusivamente para mover buffers por el filtrado que tiene, también como lo ven es muy compacto aquí vemos entrada de alimentación, calibre 4, sus salidas de audio, aquí lo tenemos, por el otro lado vamos a ver aquí lo que es la entrada de señal, su crossover variable, el bass boost, aquí lo tenemos, el filtro subsónico también es importante, y también cabe mencionar que este amplificador es limpiable, que quiere decir esto podemos colocar dos amplificadores del mismo modelo y duplicar la potencia, por aquí también lo vemos su ventilación, y también tiene la protección para los cables o los RCA, que es una instalación limpia este amplificador, este amplificador también es muy potente, como lo podemos ver aquí en las especificaciones de la caja aquí está, aquí nos marca 1000 watts RMS a 1 ohm, 600 a 2 ohms y 354 ohms también tenemos controlador de abajo externo, aquí lo podemos ver, y bueno, aquí lo tenemos disponible para que lo obtengan bueno amigos, y por último tenemos el aplicador GTM 1500, el más potente de la serie, son 1500 watts RMS también lo ven en su compacto, muy potente, aquí tenemos igual su entrada de alimentación salidas de audio, igual por otro lado tenemos un crossover variable, aquí lo tenemos, su bass boost su entrada de señal, y también se puede limpear este amplificador, lo que quiere decir que dos de estos duplicamos la potencia, 3000 watts RMS, ponemos aquí su ventilación, muy compacto aquí en nuestra, en la caja de producto, puede ver especificaciones reales que nos marca 1500 watts RMS a 1 ohm, 800 a 2 y 451 ohm a lo mismo también tenemos controlador de bajos, y bueno amigos, aquí lo tenemos disponible o con su distribuidor más cercano, lo esperamos en Guinness bien, gracias saludo ok, saludo saludo yo saludo expir saludo saludo al saludo 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 Gracias.